En este mundo de maldad, yo digo lo que dijo Josué Elíjalo y a quien servir, porque mi casa y yo, serviremos a Jehová Escóndeme en el hueco de tu mano Señor, yo quiero estar en tu presencia mi Dios Mejor estar un día en tus atrios, en ir fuera de ellos Alejado de ti mi Señor Escóndeme en el hueco de tu mano Señor, yo quiero estar en tu presencia mi Dios Mejor estar un día en tus atrios, en ir fuera de ellos Alejado de ti mi Señor En este mundo de maldad, yo digo lo que dijo Josué Elíjalo y a quien servir, porque mi casa y yo, serviremos a Jehová Escóndeme en el hueco de tu mano Señor, yo quiero estar en tu presencia mi Dios Mejor estar un día en tus atrios, en ir fuera de ellos Mejor estar un día en tus atrios, en ir fuera de ellos Alejado de ti mi Señor, yo quiero estar en tu presencia mi Dios Escóndeme en el hueco de tu mano Señor